Bueno amigos, les parecerá muy extraño que sea yo la que esté comenzando el video, pero hoy vamos a hablar de cómo las chicas conquistamos a los chicos, así que mi querida esposa, por favor. Sí, déjame hablar, yo voy a hablar también, con ella me quiso conquistar, me dio 7 vueltas como Jericó, después me quiso de piel en la ceca para saber cómo... ¡Cállate! ¡Déjame hablar a mí! ¡Que me toca a mí! Así es cómo conquistan las chicas. Están las que son en sal. Sí, como las danzoras, que viven así, para que lo vean al chico que les gusta. ¿Qué te pasa con la danza? ¡Mentira! ¡No me haces así mentira! Anda con esa, anda con esa. Decirle también al batero, a Javier, que... Andrea, anda a practicar allá. Bueno, bueno. Me obligaba un segundo, porque están las danzoras acá. ¿Qué pasa? Andrea, anda a practicar allá, estamos hablando con la grupa de la danza acá. Andrea. ¿Qué quiere que te...? ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Tremendo paso! Esta es la que hace los actos promedios. Sí, como vos, que me pisaste la cabeza como la de Goliath. ¿No? ¿Te pisé la cabeza? Sí. Ay, caramba, se me cayó mi arete. ¿Qué haces, Romina? ¿No han visto mi arete? No, no lo vi, Romina, no. ¡Mío! ¡Ay, Romina! ¿Qué se me pisaste, nena? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Espera, es que no veo mi arete, no veo mi arete en el nombre de Jesús. ¿Romina? ¡Perdón! Es que tu pie está en el medio. Tengo mala uña, Romina, yo. ¿Qué estás haciendo? No, 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 es que no veo mi arete. ¿Qué arete? ¿Búscalo por ahí? Perdón, te pisé otra vez. Perdón, perdón, perdón. Está la que es ama de casa. Sí, me trae comida. ¿Sí? ¿Qué más me traías? Te daba la ropa. Me daba la ropa. ¿Qué más me traía? Me viniste a jugar con tu auto. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Mira, te traje empanadas. Hice caseras. ¡Qué rico! Gracias. Sí, de las que te gustan. Estoy un poquito gripado, no puedo comer mucho. ¡Ah, sí! Mira, te traje para la tos, para la gripe. Está bien, pero... ¿Quieres que te haga una sopita? Yo ahora mismo voy y te hago una sopa. No, no, no te molestes. Sí, sí. No, es que pobrecita. Es que están los jóvenes hoy, tenés que salir. No, 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 pero no importa, no importa. ¿Quieres que te la voy a hacer? No, no, es que... Sí, sí, te la hago, te la voy. Pero vení. Esta es la que tiene en directos. Ay, cómo gustaría tener un novio. Un novio que cante, que toque la guitarra, ¿no? Yo quiero más de ti. Ay, sí, amiga. No, 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 no. No, es que mira, las cualidades que yo busco en un chico es, por ejemplo, que toque la guitarra, que sea un adorador, que tenga gorritas, o sea, que use... ¿Y que se llame Juan también? ¿Querés que se llame Juan y ya está? Esta es la que siempre pide ayuda al amigo. Exacto. Si habrás ido con Checho y con Seba a hablarles, por favor, acá me gancho con Juan. ¡Mentira! Rubén, por favor, por favor, tienes que ayudarme. Please, 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 ayúdame. Ayúdame con Marcos. ¿Qué pasa con Marcos? Y que me gusta mucho. Vengo orándose mucho. No, no, Natalia, Natalia, si tiene cuatro años de novio, ya se va a casar el mes que viene, basta. Bueno, pero ya mira, la oración de los gustos puede mucho. Pero olvidate de Marcos, Natalia. No, no, mira que si me ayudas te hago gancho con Jessica. Dale. Dale. Pero mañana. Mañana, porque yo quiero salir mañana con ella. Dale. Listo. También está la tímida. La tímida, la que no sabe enfrentar, la que no sabe hicar la cara, que hace todo por lo que pasa es que me pegaron de atrás, si, me pegó y yo no quería pegarle, pero bueno, me tocó hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Me está mandando un mensaje a mí? Ah, no, 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 perdón, perdón, fue por error, fue por error. ¿Qué pasó? No, no, nada. Nada. Un corazón, me está mandando, ¿qué pasa? No, ay, perdón. Sí, lo mandé de vuelta sin querer. ¿Y qué, 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 querés hablar conmigo de algo? No, 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 no. ¿Hablemos? ¿Qué le pasa? No, 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 nada. ¿Está bien? ¿Por qué te estás semblando? No, nada. Suscribite y activá la campanilla porque hay muchos más videos. Esperaros esta semana.